Anillo de bodas Que unió para siempre por toda la vida A nuestras dos almas delante de Dios Si algún día recuerdas al pobre que sueña Que lucha y se arrastra por querer vivir Jamás no maldigas que al fin fue un mendigo Que quiso elevarse por llegar a ti Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso que uniera a los dos Soy pobre, muy pobre Y tú ya lo has visto Te he dado miserias Te he dado dolor Aunque no lo quieras Que vale un cariño Si no puedo hacerte feliz con amor Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso que uniera a los dos Y nadie se temerior Porque las dos amén Sonido de amén En la Cyclone